Ok Ya se ya estamos Yiga y ahora vamos Porque estamos al aire Estamos so al aire Uy Ok A ver espérate Si me salio el agón de juanino lo ve Es A ver espérate que quiero ver El agón de juanino lo ve Si se ve bien Perfecto Ok A ver ¡Hiciste la nota, Tulio! Vale, vamos a hablar español un poquito de inglés también, bilingüe, porque es inglés entero, ¿no? Bilingüe Hello Ok Hello Voy a hacer mis voces locas Esa cosa es otra bitch Ok, a ver, ¿qué me pongo? Me pone a... a este gordo No, 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 primero pasamos calmaditos Isabel, Isabel, Isabel Isabel luego Ok We need one region here Eh... Another country, I'm going... Ay, qué racista Lol Eh... Vale, espera que entró la gente un momentito Qué pinche racista la gente Y de momento... bueno, si no me voy a legionar y ya está, porque... Esto se supone que va a ser diario ¡Pinche gringo racista! No sé diario No me canso de decirlo, pinche gringo Bueno... no tan diario Pinche gringo No, la verdad... digo no, que eso... el tonero lo hizo porque iba a jugar diario, pero... se ve que no Bueno, mi entrevista... O sea, no se quejan cuando lo haces sin voz Exacto, esto es discriminación Pero cuando pone una voz en español, se van, eso es racismo No es racismo, es xenofobia... No es racismo, es xenofobia, Cito No, eso no es pinche, es racismo No, Cito Racismos para razas Xenofobias países Bueno... Bueno... No es lo mismo Lorenzo, miren Lorenzo, mi pana Paella Pues si es la gente hispánica Yes, paella Eh... ok It's very good indeed Eh... se ve... se ve bien en el Steam? Si, se ve bien Perfecto La neta patineta La neta patineta Mmm... When 900 years you are Let's show them you will not Ay... que malo Ti 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 ti... Ay diosito santo Ay, como se nota que no... no llevo haciendo stream desde... una semana... Oh... You're dying Straightly Mario Kart we are Yes Ah... Kill the Mexican I have No Ah... Kill the wrong Mexicans I have Run for my life I must Yes Mmm Que mal Que malo Yes Lota Lota Aire Mmm Ok... Eh... Deberíamos de hablar en inglés un poco Eh... Speaking in Mexican... Mexican or not? No, no... It's not Blue Voice I will wait for the people I will play legion... Eh... Legion... And then... Tournament Eh... Que vas a jugar que? Que... Que se va a ir a la legional por ahora pero luego se va a ir a torneos con los suscriptores ¿Por qué haces eso? Porque no hay gente... Se la mueve, espérate... Ah... Ah... Uno en el chat ha puesto... Oh my god Yoda A ver... F1 Oh my god No, no pasa nada... Me vale mucho haber perdido el Mario Kart en estos momentos... F por mi pana Nooo... F por mi pana Mmm... 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 Esa era Yoda Esa era Yoda Mmm... No, ese es... Mmm... 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 Que... Que pedo con el de pelo verde Ostras... Y Yoda Hay pe... Hay pe... Hay... Hay peores... Hay peores... Dios santo, que belleza Quisiera salir en el directo ahí con mi... Con mi Gamer Pack Pero no puedo porque no tengo el Switch aquí Ah... Que gay Yifi A ver si toca el Disco Stadio que es mi favorito Ay... No puedo ver este video ¿Ves? La gente que habla español se reúne ahora tus directos Exacto Que estaban en lo más bajo porque todo el mundo habla inglés Y ahora están... Subiéndose el tiempo Exacto, los... 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 Iba a decir los latinos, pero lo que está en español Latina Eh... Los hispanohablantes somos superiores Exacto Eso es racismo Mentira, mentira Eso no es racista Si, eso es racista Sí, eso es racista No, para nada Ok, decir que una raza superior a la otra es bien racista Bueno Exacto Realmente eso es lo que es Nah... No me dudes A ver... Simón Eh... Simón a la buena ¿El personaje verde sea Walvigi? Es mi... ABPV ¿Le ves? No Malas duchas, espérate Hay dos Ay dios mío, no puede ser A ver... A mí no tengo una otra, espérate A mí no tengo una Uh, tengo una caneta Y Bowser, Walvigi, Wario, Rosalina Tan... Wario y dos Walvigi Spanish Hype Yeeees Ha llegado Rimea, chavos Oh, Rimea No, no puedo ver los comentarios Ah chido, me cae más al final No, ni se te ocurra Lo hace si te reviento Eh, haz no Ya está, déjale a mí Déjale a mí Let's go boys Me muté la vez pasada eso, no se lo voy a preguntar No, déjale, coño Me lo muté porque estabas un poco pesado No, 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 no Sí, 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 déjalo pa' No, 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 no No, no, no Digo, no va a ser muy mal Esto va a acabar muy mal No, por favor No toques Rimea, eh No toques Rimea, eh No toques Rimea, eh No toques Rimea Le, te cuento un secreto No puedes tocar aquí A través de Rimea ¿Qué? Me gusta Ay, qué malo Ay, qué malo A ver Ha, eh ¿Se la comió? Uh Fuebito Fuebito Wow, we can actually hear Willy this time Oh my god Leek Leek Leek, bro Leek Leek Uff Fuerte, fuerte, fuerte Uh, 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 no Uff Vamos Ah, no, espera, eso está Tiene copyright, no Copyright No No Por favor Sí Uh Velocidad La lechugu La lechugu La lechugu Ha comprado lechugu Can you... No Yes Stop Please Hazle bullying a la gente Guille, lo alimentales El propósito no es ganar la carrera, es matar a la gente Es como Rocky Es como Rocky Es como Rocky Pero ganaste en la vida Madre de Señores A pensar señores Mira vi uno con piloto automático Con piloto automático La mona, piloto automático No, eso... ¿Dónde has visto eso? Es la bala Bill Ah, la pilaza Wait, Nintendo can make not like a multiplayer Mario games No No Es que el Mario me quema fatal en online Si, va muy mal en online Parece que estás jugando Cualquier juego de Nintendo va a faltar online No, disculpa Mario Maker 2 parece... Mario Maker 2 parece... Nintendo no suelen online No Mario Maker 2 es como Windows 98 Ah, no me he fijado No me he fijado que personaje es el de pelo verde Nooo A ver, saldrá supongo A ver Ya te digo A ver para que se agolillo Dale para atrás el video También Yoko, dale para afuera ¿Cómo se llama el de pelo? A ver Va a salir ahora, espera No No entiendo Ehm... Tiene el mismo nombre que el azul ¿Cuál es el azul? ¿No lo ves? Es que tiene frente Era Wally, Wally Era Wally Wally ¡Fłąza! O si Diana O si Diana Eh... Tres Vale, vale Vale, vale Ves... Veeppi 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 Bueno, no se si es Bees Así ¡Mmm! ¡Fest warning this is! ¡Uh! Madre, que malito Estoy bien, no yo estoy Ayuda, por favor, me he caído por esta colina, llame a emergencia Llamo a la policía, a la FBI F por mi, F por mi pal Ayuda, la ONU Se le veía fresco a mi pala Se le veía fresco Ok Tienes a Bowser delante, Willy ¡Mátalo! Tengo a mi clon No, tienes a tu versión gringa, tú eres la versión venezolana No, yo soy el peruano, porque me falta piel ¿Por eso? ¿Venezolano? Eh, este mapa está en... Sí, en el 64, es el marical 64 Pero, ¿verdad que en este mapa, en este mapa no te salían las personas que iban de primeros, no? Ni nada, hasta acomodaba como dos vueltas, si ya te salían ¿Los personas solo? Digo dos vueltas? ¿Solo? Algo así, dos o una vuelta No, una, una es muy corta, ¿verdad? Ah, pero te iban saliendo gradualmente las personas en el lugar, porque al principio no te salían Madre mía, esos Dorito skills, loco No te entendí esa mecánica No, no ¿Cuál cc es ese? Él está en... Él está en 200cc No, no estoy ahí, no estoy ahí Eh... Estoy en el torneo luego Pero esto es 150 Holy shit Bueno, esto es 150 Esto es en 2000 No, 200 200... 200cc M.A.K. Charles Estos ausensisimos, tíos, son rápido ¿Y ASMR? ¿Y ASMR? Oh... Oh, 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 ok, ok No sabes ni como has esquivado esa Willy Ya no Me dijo Willy Me dijo Willy, me dijo Paquito Ay, que le dijo Paquito Paquito, el del barrio Uy Ah, mira, hasta ahorita me fijo que cuando acelera se le enciende El, el El caparazón Sí, eso significa cuantos De boost, de De, demapira ta Mierda thor En mis tiempos En mis tiempos, Jacky tú no te recogía tan rápido No, no, que daba Va que mard En el Mario que el we Dura dos horas Mira en el Mario que el we se se iba a por un cafecito y luego te recogió. Es verdad, te caías y luego salías por la cara. Iba a hacer los mandatos. Iba por pan. 69CC. Yeah. Vamos al torneo, venga. 2,000 of the CC, of course. Yes. Tournament time. No tomas nada pronunciado. Sí. That's why we see. That's why we see. 69CC. Nice. 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 Okay. Eh, torneo, torneo. Blue boys. Blue boys, guys. Let's go. Let's just jump right into it. I'm sorry, but I'm only part of the long boy gang. Nice, nice. Bueno, ahora vamos a esperar un poquito. Torneo, torneo. Long boy. Ay. Okay. Bueno, frate. Mira, acá me pongo. Eh. Yo voy a dar risas y otra vez dicen que yo soy Paco Almeja. Paco Almeja. Paco Almeja. Paco Almeja. Y después le dicen en un directo que haga la voz de yo. Long boy. Yes. Waluigi. No, no, no. Eh, voy a decir. Nerf Waluigi. Nerf Waluigi. They should get into Switch Online to beat you in your own tournament. You wish. One day I should get Nintendo Switch Online to beat you in your own tournament. No, no, no. I don't like it. Waluigi. 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 No hay nadie aquí, ¿sabes? You have let me be. Eh. You have abandoned one in the legional. I'm forever alone. Well, I'm going to put it there. Come on. Has someone who can speak Spanish? Simona la Mona. Someone who can speak Spanish this sounds like you're already speaking Minecraft Chantment Table. Minecraft Chantment Table. Minecraft Chantment Table. Spanish, spanish. Waluigi. On three. On three. Why nobody is coming? Okay. I don't waste my money. Money. Momento pana. Momento pana. But you pay for... You pay for the... Momento pana. You pay for the... Momento pana. Momento pana. What a shit. I'll go regional? What do you do? I'll wait a little bit. Maybe I'll see a little bit. Should I wait a little? Hardest language I do. Daryf. I'll do money. No. russian 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 creo que es el que tiene la pronuncia en la que una vez más latinoamérica sale victorioso y pues para obsidiana russian 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 r en inglés no 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 y 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 han dicho como puede ser tan mal Completamente listo, donde has aprendido a modear y deberías de trabajar para nintendo Que malo Señó en la mesa, los hablas Señó en la batalla, chicos Señó en la batalla Señó en la batalla No Porque no soy la última vuelta, quería que fuera la última vuelta, voy a quedar perfecto Ruviendo en la noche Ruviendo... Uuuuuh, te dijeron... Señó en la batalla Por eso, por eso, dije Señó en la batalla Hiiii Can we get some uuuuuh in the chat for Saigon? Can we get some uuuuuh? Pfff Uuuuuh 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 Lo tengo litiado, ah no Why haven nintendo recruited me and we will get SMH? Yeah I agree Wee Quee Ok You're known for recruiting random European teams I'm not European I'm American No lo que ha dicho Latin America Uuuuuh Ok, ok Oh my god He said something bad about his grandma Eh, what do you say? I'm the only one who thinks that... Not the sound I imagined, but so No, there's one who doesn't know... There's one who doesn't know who is who There's one who doesn't know who is who The guy who doesn't speak is Willy, yes No, thank you, but I don't like you saying that I have a girl voice Willy is not the Yoda voice No, obvio I am Yoda I am Willy I am Willy I am a boy No, you're a noob No, you're not You're an attack, a patch attack helicopter Well, yeah 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 Can we... Can you shut up, please? No Yeah I know which one is silly I know which one is silly I know which one is silly And I'm not speaking Vamos, Ivi, dale a los pulmones Si ¿Qué quieres que diga? Jajaja WI Yo soy yo soy Ah, a hueito Al fin podemos preparar los pasos Si, bichu, el de rato, turu 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 Uno se tiene, tenés que comprarle el mariocahón y te des como los 4, estaría bien la verdad Si no tengo ni twin Pfff, pfff Pfff Casi, pero me va a tragar, con el agua Casi, me va a tragar con el agua Como estás en el primer mundo Ufff Señor, pero aquí no a todo el mundo le llueve el dinero, ¿sabes? Y qué pasa? Ah, pero me lo dice la Primero Mundista, me lo dice la Primero Mundista, curioso Se escucha, se escucha eco un poquito de ali Pueden dar dinero a otros, pero no a ellos A LITTLE UF 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 Top 10 Они de oro l Top 10 standing goals Top 10 seale ganaderos UF 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 ¿Te ha gustado eso? ¿Te ha gustado? Me �つ Top 10 para momentos ¿Esto es 200? Soy yo. Ya estoy acostumbrado, 200 que... A ver, explícame algo. Paco Almeja. ¿Cuál es la diferencia entre el OCC con estar jugando en línea? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Entre los OCC cuál es la diferencia? Ah, de speed, básicamente. Sí, el OCC es la velocidad. Ah, ok. Entonces vas más rápido... ¿Qué te refieres? ¿Estás lo mejor en inglés? No, en inglés. No, en inglés. Oh, ok. A ver, le puedo decir que la palabra es muy... No, en inglés. ¿Estás limitando a Spike? No, en inglés. Ah, ok, ok. ¿Estás limitando a Spike? No, en inglés. ¿Estás limitando a Spike? ¡Ey! 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 ¿Puedo decirlo en inglés? Gracias, gracias I know, ¿verdad? Ok, ok ¿Puedo ser como eso? Soy un narcisista, chicos Ok, ¿Puedo ser como eso? No, no, no RUN RUN F por mi pan idea Nooo, Willy 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 Maker, ¿cuál es tu siguiente NewSobbriBros? ¡Answered, boomer! I don't know Willy doesn't Renea just roasts you Willy Can you each try to pronounce my name Because I think it will be funny because of the accent ASINGGAMES Asing Games I have no accent What is Mews Mew Leek Oh my god, oh my god, oh my god, Leek Perfecto Ok, va a tocar un talazo, qué te apuestas Estamos mal chicos, estamos mal Un poquito, un poquito, está bien Nosotros estáis mal , que difícil Ja ja kissen ¿Qué es lo que haces? Pero bueno el que no hable Ravioli ha entrado en el chat, chicos Ha hecho el clic en este video No, 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 family friendly, family friendly This is a christian minecraft server This is a christian minecraft server, please It's a christian minecraft server This is my christian minecraft server, please High piece of pasta You're under arrest Paella High piece of pasta No No Chaleas ¿Sabes que comí hoy? Ravioli ¿Y se lo diste a Ravioli? No, he comido Ravioli Ahora quieres tu Ravioli Ah, mierda No, Willy ¿Me va a abrir el estomago o que? Sí, dale tu Ravioli Pizza better than Ravioli I agree Ravioli en gazpacho guiont Cristian minecraft server Cristian minecraft server Burri из that christian minecraft server Lick the minecraft server Lick the... Eşt UHHHH Lo que tenemos aquí Frick you must say leave Frick you must not say ¿Qué? Bro, leak. Bro, leak. Bro, leak. Bro, leak. Stay at home, Super Mario Bros. ¿Qué? What? Buena idea. Muy bien. Ok. ¿Tienes mi crew aquí? ¿Tienes mi crew aquí? ¿Tienes mi crew aquí? Yo quiero decir... Pero si es que con WillyCraft probablemente sería Disney Moneter. ¿Tienes verdad? ¿Tienes escuchando, bro? Bueno, tecnicamente hay un servidor que se llamaba... Guilla Server, pero... You need to put cheese in... We don't need to remember. If there was a server called WillyCraft, it would probably be... It would probably be Disney. Or Disney. ¿Por qué? Yo no... Por mí. Déjame leer, espérate. Tengo que ganar. Cheese for us, Tim. Yes. Yo creo que yo le da monetizos a los videos en este video. Los directos. Cheese cheers. Cheese crust. I'm going to play with you. Ehhh... It's one more... Crustation. I know what Willy means. I'm with manteca. No. Everybody knows what Willy means. No, it is not a name. I don't know what Willy means or whatever. No. Yes. No. Significa cosa... As you said, Stay at home, SMBU will just be a half with a sign that says, Stay at home. Yes, stay at home, guys. Luego mañana. PP maker, why? If you go out... If you go out, there are more proofs. El que salga de la casa es... No... What is... There is no code, I'm just saying random. El que salga de la casa es peruano. Exacto Murciano el que salga de casa Murcia no existe Para ver el que salga Porque lo voy a borrar de la existencia Escucha, escucha, atentamente España Es que lo dijiste así como que Que malo HelloFanDutchman.net What? Corona No Lo que tengo yo en la cabeza Entonces Lo que tengo en la cabeza No pueden decir las palabras con C Porque los va a No, básicamente te tiran en directo Ah que bien Pone Corona Cof, Cof Cof, Cof Max asqueroso Vale Are you from Holland Or did you just say that for done? Papa 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 Okay, let's go Plank Cor, 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 I cannot say that Ah, casi The Cof No The Cof, Cof, no The Cof, Cof Can you shut up please? No No, you No, you Yes Oh, fuck Okay Return to it later you can Yes No, no It's not E It's G Tienes que acabar con un punto Fuck Okay Great ¿Puedes comentar algo más interesante que decir ¿Vos no? Por favor Esta es la conversación sin lugar a dudas más estúpida que he tenido en toda mi vida Se están hablando en geniano Ya sabes que no has estado en nuestras conversaciones, ¿no? Oh, Low Battery Low Battery Help No Low Battery No We're going to die, guys Did I grow in the ground? Will you make a challenge? No, they're speaking a challenge No, I'm Russian I'm Russian, yes Of course Russian 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 Fuck From Russ Then you are Ian Russian Okay Boom Boom Epic Epic Boom 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 Yes, V1, this is the Spanish Nintendo Memes Channel Yeah, boy Yeah, boy Yes, this is epic This is Spanish Memes Nintendo Okay, boom Okay, boom Oh, come on Could have been France or Germany I don't know Okay, we're going to do two quarters for me I'm going to take it out Because... Uh... Ah... We've got a little bit of the direct Un poco claro Wey, no? Eh... Un poquito corto Wey Yeah A ver cuánto está durando Un momentito Eh, bosque, bosque What is the code? No hay código hoy It's on the title No, 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 no No hay código Hoy no Estoy en random Uh... Okay 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 Looks at the videotiton Oh, wait Sae... 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 Let's go to... Okay, this is epic 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 Second to Spanish Rambling Canela, Canela We need... We need Isabel here We need Isabel here Isabel Yeah, boy I just know one meme and that is cofing dance What did you do to me? I need to really look memes Because those I know are means Altony, I'm sorry but It was intentional It was intentional It was intentional Magic Aram Maria Lajisa Isabel, are you fluent or something? Oh my lord I don't know I'm... I'm dumb What? I'm just dumb Maybe you No, it shouldn't be like that Oh, okay No, you Okay You know the meaning of like every word You... you okay? You okay, man You okay? Like... Quite literally People who speak english Oh my god Oh my god Click 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 There we go, word There we go, autocorrect Cambia... Cambia... Bro... Bro momento Esto es un bro momento Esto es un bro momento Un bro momento 5 Puerta paella Ha llegado No, no puede ser Puerta paella Puerta paella Puerta paella, chicos Puerta paella Puerta paella Puerta paella How define this? Anti-disestablishmentarianism Anti-disestablishmentarianism Potero Puerta Anti-disestablishmentarianism Come on, Maria Tu puedes Maria, vamos Poner la palabra Heteromacloideo Heteromacloideo ¿Cómo coño era? Mierda Estarnocleido masetideo Perfecto Es... Hueón No te sabes Dios mio, que mal Dios Estarnocleido masetideo Seguido del masetero y seguido de tapezio Tatoi No veo Noương No veo Tatoi ¿Cómo te lo da esto? FBI 對 FBI ¡Si! ¡Pero! 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 ¡Qué malo! El piloto automático, loco ¡Erena! ¡Pero hace que se liga! ¡Sí! ¡Pero en el río, siempre! ¡Es realmente divertido! ¡Wow! ¡Todos no me gusta el stream! ¡Es súper bien! ¡Eso es Rimea! ¡Es todo! ¡Eso es realmente! ¡Esa es la primera regla! ¡No hago esto como a Drags! ¿La drogas sí? No, no, no ¿Obsidian? ¡PORROR NO! ¡ZUMITOS! Tu stream es muy divertente No nacer, no nacer No nacer, el estupido es estupido Recuerden tíos que si no te gustan la stream voy a llamar de casrón de Zumozol Escuerden que si no te gustan la stream yo swear Tuviste al Construcio G.J. el, el, el zumo de Zumozol no sé yo solo me gusta el título de verano don simón pero no lo has visto es genial ese anuncio y después del stream te mando el nick por favor el anuncio de zumo sol porque es genial pásamela porque quita hasta el código del torneo del torneo venga ya está yisabeth i went onto the street that's what you do best m-a-k-a yeah it's very cool but i prefer electro drum canela isabel time canela isabel a la la running in the night VAMOS MARÍA, TU PUEDES MARÍA VAMOS MARÍA VAMOS MARÍA VAMOS MARÍA VAMOS MARÍA NO MASTITO, TE SUTIENES COPYRIGHT, NO SABE IMITAR LAS VOCES TAMBIÉN QUE A MEJOR ME SALE COPYRIGHT, SABE KING JAID DE INTERNET ES ASÍ PORQUE CUENTAS COMO COVER Y LOS COVERES ESTÁN BAJO EL FAIR USE AHI DIOS MIO, NECESITO ARMO DE MACOA EN ESTE JUEGO AHIMISMO PORQUE CUENTAS CON ECHO PARECE QUE ESTÁ EN EL PORTAL DE SU CASA AHI EPIC VAMOS NO AH, OK UUUU DI POR LO QUE MÁS QUIERAS DI EPIC CON LA VOZ DE ICHO Y CON ESE Y CON ESE EPIC PERFECT EPIC 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 UNLESS IS BABY YODA WHAT ARE WE TALKING ABOUT BABY YODA OVER HERE TENEMOS UN, TENEMOS UN WALUJI DELANTE TENEMOS UN WALUJI DELANTE TENEMOS UN WALUJI DELANTE ALERTA POR WALUJI OH GOD YOU'RE GOING TO DIE WILLY OH SAY Y WI 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 IN THE OTHER VOICE WI 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 ommy RUNNING IN THE 90s WII WII legitimate W WI LI WII WII NOO Willy noob Fuck you No Christian Minecraft server Ok, last race Believe me, if I wanted, I could demonetize your stream in less than 3 seconds And you know it I have it desmarried by default But like that, they can throw you streams There are many times Who wants to see some Spaniards without future Me Hey, Latino Isabel, yeah Last race, come on, let's take advantage of this moment And because there's a link Congratulations, you have spent one hour of your life And the Spanish people with a Peter You're one of them That's it, you're one of them Ah, I'm not Spanish So I also knew Ah yes, hispanomans are back Yeah boy Ugh He has hit 200 I don't know how much he has hit Ok, can I I don't have any idea Get all the Mexicans, I will Because if you don't drip with CL No, ZL and hold it L ZL ZL, ah, that's the button Where are you? Where are you? Where are you? No, ZL Oh my god, there are two Isabels Oh my god Bro, Nick Bro, Nick Bro, Nick Bro, Nick Dyslexia Yellow dog Bro Yes, yellow dog Indeed Yellow dog Well, Canela technically is a yellow dog Isabel Exactly Isabel Bro Bro You're gonna lose subscriber But if you're playing in 260 mode you might have to hit the race No You have to go all the way Oh You see that? There's Nintendo Wii U without Nintendo and Wii U No you No you There's Nintendo Wii U without Nintendo and Wii U Fuddafuddafuddafuddafuddafuddafuddafuddafuddafuddafuddafud Uuf MÁGIC MÁGIC Me consta sus hueles I just want the Wii UUUUH THAT'S MÁS REQUIRED We are back guys. We are We are It's goin' very slow. I'm used to it. I'm on the damn street of the Uuuuh Dios mio The of the street of Madrid that's like WUUUH YUPI In August Yupi atasco Semáforos en el Mario Kart ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese pitido? Exacto Uff Uff Mi music party es un F-Tier make a track I agree, I agree I don't like this track Bueno, ya estaría I got a Wii 2, fight me I fight you, because I got a Wii Fight me, a Wii 2 Music party is a track I have the new Nintendo Watch, so unfair A ver, creo que era feedback de mi micrófono Oh god, Anthony, es un F-Tier make So unfair, oye Music party is a- Is a track I'm Christian Minecraft server Is a shuuu Y por qué está Isabel, pero no está I got a- I got a drink some water, right? Well Pero no está Kamek Por qué está Isabel, pero no está Kamek Stay high, Redikas Stay home, right? No está Kamek Ehh, yes, I stream with a Kature card With a Avermedia, 2, light control, or something like that I don't know the name H-HD 1080p Ehh... No, eh 4K HD, 4K Yeah Leak 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 Leak, ¿creen que debería estar Kamek? En el video No, with a camera point, us HD Bueno Kamek se supone que iba a estar en el juego, eh? Hay un, está su emblema en los archivos Sí, pero el 64 Ah, eh I play my weird games on the nintendo whiteboard Actually, I need to record En serio, como haces directo, dime, dime a mi también Luego te lo digo, bueno, vamos a decir adiós, ¿no? Yes Hasta la próxima No, porque, no, porque, Tulio, estamos en aire Well, thank you for watching, I guess And... Stay home Be sure to hit that like button, guys And stay home Stay home, drink water And don't go out, and this is necessary And don't... And do not buy obsidian because it's mine Exactly, they're not there to trust the obsidian, it's mine A message from our sponsor RATOL 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 LARARANA ARENE Modo EGM HD Everyone dislike Oh no If you dislike Ravioli is going to come to your house And make you eat our seeds and vegetables Well, thank you for watching Well, yeah, I can steal your Ravioli, which means your soul RATOL, lo mejor para su RATOL 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 Okay, bye See you